La parte correspondiente al partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local está lista para mostrar el proyecto de reforma al sistema de impartición de justicia, con el fin de que vuelva a funcionar la Secretaría de Seguridad Pública, así lo anunció su coordinador, Salvador Caro. Después de una reunión con el próximo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aclaró que este paquete tiene los mínimos que solicitan las organizaciones sociales para que pueda ser una institución autónoma, sin embargo, van a esperarse a los lineamientos federales, los cuales podrían ser el próximo mes. Cuando arranque la próxima legislatura, se tendría que modificar el esquema de selección del fiscal, sería muy sano que fuera el Comité de Participación Social el que evaluara los perfiles y los propusiera, ya sea al Ejecutivo o directamente al Congreso. Mañana muy activa con nuestros amigos de los medios de comunicación. En otros temas, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en el momento en que tenga la constancia de mayoría solicitar, solicitará a la UN Presidente, Enrique Peña Nieto, que envíe al Congreso una iniciativa para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSPF. Estamos trabajando en la elaboración del proyecto de creación de la SSPF, porque queremos que desde el primer día se cuente con la SSPF. Una vez que sea presidente electo, le voy a pedir al presidente Peña Nieto que se envíe esta reforma para que podamos tener la aprobación para que empiece a funcionar la Secretaría desde el 1 de diciembre con información de Noticistema y El Economista. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios por wherever y Facebook Comments.